¡Ya estamos en vivo! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Una vez más, como todos los lunes, aquí estoy en GeekyTalks por XLevel. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, hoy tenemos nuevamente un programa sin Rafi, porque Rafi está todavía trabajando, dando duro a eso, así que pues lo vamos a extrañar hoy, pero tenemos un montón de temas súper interesantes que tienen que ver con todo lo que está ocurriendo en estos momentos a través del mundo con el asunto de la pandemia y cómo poco a poco todas las naciones están buscando la forma de regresar a la normalidad. Así que, pues bueno, voy a tener temas que tienen que ver con eso, temas que tienen que ver con cositas y chulerías que están sacando nuestros amigos de las redes sociales para que podamos comunicarnos quizás de una mejor manera. Y en este caso, nada, los invito a que no importa de dónde nos estés viendo, te puedes comunicar a través de cualquiera de los sistemas de chat, si nos estás escuchando o viendo a través de Facebook, de Twitter, de YouTube, te puedes comunicar a través de nuestro WhatsApp, 787-269-6637, 787-269-6637, mejor dicho. Está aquí en pantalla, pero si nos estás escuchando y nos estás todo el tiempo prestando la atención a la imagen, pues 787-269-6637, parece que me lo sé de memoria y todo. Y en las redes sociales las tenemos aquí abajo, están todas aquí accesibles, nos puedes ver también a través del website XLevelPR y nos encuentras por ahí y le das aquí al botón de play y ya nos estás escuchando, nos estás viendo desde cualquier parte del mundo. Si estás en televisión, si en televisión o estás en radio, pues ya tú sabes, te puedes comunicar también al WhatsApp, puedes dejar un mensaje de voz si quieres, que no quieres textear, deja un mensaje de voz y tiramos tu mensaje de voz aquí y también nos puedes ver, nos buscas a través de Roku, si tienes Roku, un televisor equipado con Roku, tienes la cajita de Roku, nos encuentras también ahí, así que lo añades ahí, vas a ser de los que nos tienes en sus favoritos y vas a poder enterarte rápido de cada vez que tengamos algo especial en la semana y siempre tenemos algo especial porque aquí todos los días pasa algo. Bueno, vamos a hablar un poquito de las mascarillas, las mascarillas que utilizamos para protegernos de todos estos asuntos del coronavirus y le voy a enviar aquí a la producción a Iquito para que lo vea, pero lo que quiero hablar de las mascarillas precisamente es que yo en este momento compré unas mascarillas que son especiales, unas mascarillas de tela unas mascarillas de tela para protegerme de todo este asunto, de lo que es el posible contagio con coronavirus y con cualquier cosa, porque una vez tienes una mascarilla puesta te vas a proteger del catarro, de la influenza y de todo lo que esté dando vueltas por ahí en el aire. En este caso, pues tengo conmigo, tuve que esperar como tres semanas para que llegara y dejo a ver dónde la tiene y mirarla aquí. Ok, tengo conmigo estas mascarillas que no las he sacado de la bolsa, vamos a ponernos aquí, hay, porque voy a hacer un unboxing con ellas y realmente no las quiero sacar de la bolsa, pero son muy buenas para todo el asunto que tiene que ver con prevenir o ayudar a que no te contagies, porque son especiales, están hechas por una compañía que se llama Mayant, esa compañía que se llama Mayant, yo la conocí cuando fui en enero al CES en Las Vegas y me llamaron la atención porque era una compañía que hacía textiles inteligentes, o sea que producían telas que tenían sensores y podían hacer un montón de cosas, realmente podrían medir la temperatura de tu cuerpo, podrían medir los signos vitales, el ritmo de tu corazón y en este caso, ahí la estamos viendo, pues se ve mejor que dentro del paquete, ahí estamos viendo las mascarillas que tengo yo conmigo acá y esa mascarilla básicamente, que ellos son pues esta compañía que hace estas cosas espectaculares, pues están creando unas mascarillas que están hechas con una tela, con un tipo de filamento dentro de esa tela que incluyen cobre e incluyen plata y como ellos dicen por ahí en alguna esquinita y eso dice que protege en contra de los virus, así que es como si le añadiéramos una capa adicional de protección a la mascarilla, inclusive a estas mascarillas se le pueden acomodar también protectores, o sea de los que son los filtros, vamos los filtros que utilizamos también que podemos poner dentro de una mascarilla de tela, así que el asunto es que tú puedes colocar ahí tu filtro y realmente puedes utilizar la mascarilla con los filtros, es totalmente lavable, o sea que tú puedes lavar esto, bueno claramente tienes que tener una, pero no lo vas a tirar a lavar a lo loco en una lavadora, pero el punto es que lo puedes tirar a lavar, y en este caso, voy a ver unos cuantas imágenes más que le envío por ahí, exacto, ahí lo estamos viendo súper bien, miren una de las características es que no se amarran a tus orejas, así que no tienes el problema de que tienes esa tensión puesta todo el tiempo en las orejas, se agarran o se abrazan al área del cuello y la cabeza, y de esta manera se mantienen en su posición mucho mejor, mucho más cómodo, y tú puedes, miren lo ven en acción, tú puedes realmente moverte sin miedo a que se te caiga, fíjense como el diseño hace que esté arriba en el arco de la nariz, así que no se te va a correr para abajo, te aguanta y esta persona tiene barba, o sea que te aguanta súper bien, y realmente pues como yo los conocí allá, me dio curiosidad cuando vi que estaban produciendo estas mascarillas, y me puse pues en contacto, las compré, las voy a estar reseñando, tengo dos en este caso, creo que me costaron como 32 dólares, eran 2 a 30 dólares más el shipping, este es un producto que viene de Canadá, así que lo que hay que tener en cuenta es si en tu país, donde nos estés viendo, no hay restricciones de envíos de correo, pues en el caso de los Estados Unidos, esta semana se hicieron unas restricciones de recibir paquetes de otros países, y probablemente pues quizás causó un poquito de problema, el poder encontrar forma de traer estas mascarillas directamente, así que hay que ver si Canadá no está en uno de esos países, que estamos en bloqueo de no recibir correo, pues probablemente las podrías recibir, las encontré bastante económicas, y de nuevo voy a hacer un pequeño video, pero voy a hacer un video muy extenso, voy a explicar realmente de qué se trata la tecnología, voy a hablar un poquito de la compañía, ustedes quizás la escucharon, porque ya en capítulos anteriores, en episodios acá de Kiki Talks, hablamos de esa compañía, como yo les dije, crean telas que pueden medir las funciones de tu cuerpo, y en este mes de marzo, el pasado mes de marzo, ellos pretendían abrir este producto a la masa con ropa interior, básicamente lo que iban a hacer era que tenían una línea completa de ropa interior, de distintas formas, inclusive si van a mi página encuentran los videos, porque le tiré video a todo lo que ellos tenían allí en exhibición, y en este caso pues la ropa interior, medía la temperatura de tu cuerpo, y medía otras funciones, ahora mismo no tengo claro que era todo lo que hacía, pero podía medir tu actividad física también, y en este caso pues la ventaja es que, como me dijeron a mí ellos, yo le pregunté por dónde iban a empezar, y me dijo mira, empezamos a las masas a través de lo que es ropa interior, porque todo el mundo usa ropa interior, así que tenemos un mercado gigantesco, porque ellos hacen productos bien específicos, yo vi por ejemplo para personas que trabajan en construcción, unos chalecos de estos que tienen las, vamos a ponerlo así, yo le iba a decir las varitas, pero no son, son como unas líneas que se reflejan, si la luz le da crea un reflejo, tenían eso, pero te medía la temperatura de tu cuerpo y los signos vitales, y probablemente cuando tú tienes trabajadores, en una construcción a las 12 del mediodía, y tú tienes que ver si de verdad también se están sofocando, o si por lo contrario están trabajando en un área donde hay mucho frío, pues de esa manera también pudieras monitorear a tus trabajadores, y poder estar seguro si están trabajando en condiciones óptimas, o si tienes alguno que probablemente vas a tener que mover de posición, o darle un descanso, y así por el estilo, ellos habían, o han creado para diferentes medios, lo que es atletismo, también tiene una línea bien interesante, que es básicamente un bodysuit para correr, que se ve como un bodysuit normal, pero está midiendo la actividad completa del cuerpo, y en este caso pues me parece que esa tecnología es súper súper buena, yo había visto ya algo parecido, quizás no como lo que ellos me presentaron, pero que podía medir la actividad física muscular de cada músculo que tuvieras, si estabas haciendo un ejercicio de brazos, tenías eso puesto, pues el sistema estaba midiendo tu movimiento, y la efectividad del movimiento, y podía entonces determinar cuánto estaban trabajando tus músculos de ambos brazos, y como les dije, esto es súper especializado, hace mucho tiempo que los atletas están bajo unos regímenes bien fuertes en cuanto a entrenamiento, por eso logran cada vez correr más distancias, logran correr más rápido, logran nadar más veloz, o sea, tienen un montón de cosas que no hacían antes, porque están estudiando las funciones del cuerpo, y los están poniendo entonces a trabajar de esa manera, por lo tanto pues esta compañía se dedica a eso, otra de las cosas interesantes que vi, fue este, me están diciendo aquí gente que quiere comunicarse, pero es que comunicarse a través del teléfono, comunicarse a través de WhatsApp, es la mejor forma de conectarte con nosotros, yo sé que el tema está cool, bueno, para terminar con la gente de Mayans, quería hablarles de que lo último que vi que me gustó mucho, de lo que vi allí, pero fue una cosa que le tuve que dar un poquito más de cobertura, y verlo a través de las aplicaciones que ellos tenían, es una ropa para un bodysuit interno, para las madres que están embarazadas, mujeres embarazadas, donde podías medir los signos vitales del bebé y de la mamá, se medían obviamente independiente uno de otro, y tenías una aplicación, donde en la aplicación tú podías ver toda la actividad diaria, de el bebé y la actividad de la madre, o sea que eso tenía una información espectacular, sobre todo para mujeres con embarazos de alto riesgo, para tú poder darle la información a tu ginecólogo, a tu médico, y la información está ahí en blanco y negro, no es que te la inventaste, no sé, no me acuerdo a qué hora fue que me sentí mal, o sea, realmente todo está medido a través de la aplicación, todo se está guardando, y esa información la tienes completamente ahí, en todo momento, para que puedas entonces poder, el médico puede hacer un mejor diagnóstico, y puedas manejar mucho mejor tu estado de salud durante un embarazo, y de la misma manera, pues como hablamos allá en la entrevista que hice, pues si tú tienes personas mayores, ahora mismo que tenemos el asunto del COVID, aunque les digo, esta ropa adicional se está vendiendo específicamente para cosas recetadas médicamente, que están en grupos específicos de poblaciones, no es algo que esté masivo, lo que está masivo en este momento, si son las mascarillas que les enseñé, pero en este caso por ejemplo, tú puedes tener, y hoy hubiese sido increíble, porque de nuevo, hay mucha gente en asilos de ancianos, muchos ancianos que viven solos, que si tuvieran este tipo de ropa puesta, a la hora de dormir, a la hora de estar en su casa, pudiéramos saber exactamente si tienen fiebre, si se sienten mal, y probablemente se pueden detectar síntomas, probablemente de COVID, y salvarlos, se pueden comunicar con nosotros de nuevo, están los números ahí, 787-269-6637, miren, una de las cosas importantes de todo esto, es el asunto de que por ejemplo, yo estaba viendo un programa de noticias, donde nos estaban hablando de que en España, este grupo de enfermeras, empezaron a visitar los hogares de personas ancianas, en una comunidad, donde hay mucha gente anciana viviendo, y desde que empezaron a visitarlos, empezaron a suspender las muertes sorpresivas por COVID, porque lo que estaba ocurriendo, es que semanalmente morían 3 y 4 personas en esa zona, y eran adultos mayores, que estaban solos en sus casas, así que estas personas se dieron a la tarea, de empezar a caminar diariamente, buscaban por qué zonas se iban a mover, para poder entonces entrar, hacerles las pruebas médicas, saludarlos, cómo están, hablar con ellos, y así, de esa manera, empezaron a reducir, hasta el punto de que no se están dando en este momento, muertes relacionadas al COVID, porque han logrado determinar quién están enfermos, y se les ha empezado a dar tratamiento, así que, lo digo porque, de nuevo, este tipo de producto, de estas telas inteligentes, textiles inteligentes, se pueden trabajar, para muchas cosas importantes, y sobre todo, como yo les acabo de decir, en los últimos dos ejemplos, lo más importante, es la parte de la salud, realmente, el desempeño atlético, está muy cool, y otras cosas que se pueden hacer con esto, están bien chéveres, pero lo más importante, es sacarle provecho a esta tecnología, en lo que vale, que es lo que es la salud, y en este momento, en el que nos encontramos, pues eso yo creo que es muy, muy importante, y atado a este tema, bueno, el que tenga preguntas, sobre esta, sobre esta, sobre este producto, me las puede hacer a través de, bueno, le puede enviar ahora un mensaje, y les contesto, pero las pueden hacer a través del inbox, me han enviado ya, esta es la segunda vez, que hablo de este tema, la primera vez me arroparon el inbox, pidiendo mi información, sobre todo esto, porque realmente, pues encontraron que era, y es que es real, es muy interesante, pero bueno, hablando de las mascarillas, está hoy viendo noticias, de algo que se ha hecho antes, pero pues, se está haciendo, en este caso, con lo que es, el virus que nos está atacando, y es utilizar alguna manera, de detectar, de alguna forma, que tú estás contaminado, y es a través de las mascarillas, precisamente, así que están buscando formas, de que la mascarilla, que estés utilizando, se ilumine, o cree un efecto, para que te des cuenta, de que estás, verdad, que estás contaminado, así que eso me pareció, muy interesante, esto se está haciendo, en la Universidad de Harvard, y en el Massachusetts Institute, of Technology, en MIT, donde están buscando, la manera, de que se fabrique, esta mascarilla, para cuando tú, o estornudes, o alguien que esté cerca de ti, estornude, o alguien tose, o la respiración de alguien, te llegue a la cara, si está contaminado, las mascarillas, va a hacer, verdad, un efecto, que probablemente, lo que dicen aquí, es que cambia de color, pero se va a notar, en el momento, en que hay contacto, y entonces, eso me pareció, muy importante, esto se ha hecho, antes, estos sensores, inclusive, el artículo nos habla, de que se trabajó, para cuando estaba, el ébola, en todo su apogeo, y la lucha, contra el zika también, o sea, que tú puedes determinar, que se marque, de algún color específico, el área, y tú vas a saber, si estamos contagiados, me recuerda mucho, los experimentos, que están haciendo, para demostrarle a la gente, cómo te puedes, como verdad, contagiar con un virus, como la gente piensa, que eso no pasa, que es difícil, que no te vas a dar cuenta, pero en este caso, lo que estoy viendo, es que, estos experimentos, por ejemplo, vi uno que era con escarcha, escarcha, este glitter, en inglés, lo que le usamos, para decorar, y esto lo vi, aplicado a niños, para que los niños, lo pudieran entender, pones varias escarchas, en una mesa, tocas con las manos, te levantas, y ya ves que, te pegaron unas cuantas, o sea, que ya te llevaste el virus contigo, te tocas la cara, y ves que se te pegó, la escarcha, te pegan siempre en la cara, pues de esa manera, se le explica bien fácil, a un nene, a un niño pequeño, cómo se riega esto, he visto eso, hecho con chocolate, lo he visto hecho, o sea, he visto muchos ejemplos, muy interesantes, de cómo se puede regar, y es porque, la gente todavía, no visualiza, realmente, cómo, cómo se puede dar un contagio, y en este caso, pues nada, el punto de que, cuando se te, se te marque una mascarilla, que tú tengas puesta, imagino que la gente, entrará en pánico, así que esa es la parte, que está complicada, de quizás, sacar esto, hay que ver, en el caso, de lo que se ha hecho antes, precisamente, lo que hablaban, aquí con el ébola, y con el zika, qué fue lo que pasó, cómo funcionó, cómo la gente reaccionó a esto, porque me causa curiosidad, yo creo que puede crear pánico, tú estar en la fila de un supermercado, o dentro de un supermercado, y de repente, darte cuenta, que la mascarilla, empezó a cambiar de color, empezó desde señales, de que estás contaminado, contaminado, y eso no significa, que vas a estar enfermo, está contaminada, la superficie de la mascarilla, de alguna manera, si te la quitas con cuidado, lo que sea, te desinfectarás, pero, el punto es que me parece, me parece muy cool, muy interesante, qué puede pasar, realmente, cómo puedes reaccionar la gente, o a lo mejor, tú no te das cuenta, y alguien que está cercano, te va a preguntar, por qué tienes la mascarilla tuya, tienes una mancha de color, tal, aquí en la cara, que es lo que tienes, y ahí quizás tú, tú entras en pánico, bueno, vamos a ver, si estos lugares públicos, supermercados, quizás ya después salas de teatro, no sé, en el punto, de que tengamos algo, que detecte esto, tendrán quizás, una cabina, para desinfectar gente, bueno, he trabajado en un par de lugares, donde hay cabinas, para eso, para que hay químicos cerca, pueda haber contaminación, ya sea por contacto, o por respiración, y hay unas duchas especiales, que te metes ahí, a la una palanca, y te va a caer agua, de todos colores encima, como digo yo, para lograr mitigar un poco, el ataque de los químicos, pero quizás algo similar, para el asunto de limpiarte, en el caso de lo que es el COVID, bueno, de nuevo, te puedes comunicar a través de el WhatsApp, te puedes comunicar a través de teléfono, si tienes teléfono, al 787-269-3367, y nos puedes dejar mensajes ahí, yo estoy pendiente también a Facebook, que mucha gente me tira, y a Instagram también, porque salimos en Instagram, en muchas ocasiones, así que ustedes tienen que tener, a XLevel pegado a Instagram, porque sorpresivamente, de nuevo, podemos estar aquí tirando live, y nos puedes ver, y como siempre, estamos corriendo a través de YouTube, así que, si estás en el chat de YouTube, nos dejas mensajes, yo te voy a contestar, contestar cualquier cosa, que tenga que ver con esto, inclusive, siempre presentamos noticias, porque no, no, verdad, estoy pendiente, de todo lo que está pasando, el que quiera luego, información, o donde saque la información, también lo he hecho, le envío los enlaces, léete la noticia acá, y si tienes algo que contribuir, a alguna noticia, de la que estamos hablando, pues simplemente, tira la tuya, en el chat, o tira la tuya, llamándonos también acá, y entonces, de esa manera, pues nos podemos poner, en conversación, y vamos a ir debatiendo, punto por punto, yo trato siempre, de buscar un poquito más, de lo que encuentro por ahí, vamos, si alguien me tira una noticia, de un tema, vamos a ver qué más hay por ahí, y muchas veces, lo que ocurre, yo conozco ya gente, o compañías, que están haciendo el producto, dan el servicio, etcétera, y simplemente, nos vamos a ir a buscar, la información, y a comparar, porque siempre es importante, tener unas cuantas fuentes, de información, para poder comparar, los datos, porque hoy tenemos, demasiada gente online, subiendo, demasiadas cosas locas, y no estamos, para desinformar a nadie, ni para que nos entreguen, este, cosas extrañas, y hablando de cosas extrañas, a nivel de las cosas, que uno ve por ahí, en redes sociales, pues me encontré, con esta sorpresa, la semana pasada, donde aparecen, estas máscaras, para el COVID también, para prevenir, pero son las que tienen, el escudo al frente, de plástico, acrílico, y estas son, unas mascarillas, basadas en, la indumentaria, el domo, que tenía puesto, en la cabeza, la, los integrantes, de la agrupación, Divo, de los años 80, si ustedes, no se acuerdan, de quienes son Divo, ustedes busquen Divo, 40 aniversario, de Divo, Energy Dome, que es esa cosa, que están viendo ahí, y eso es un casco, que pues te lo pones, y tiene al frente, la protección, acrílico, para que te proteja, todavía más, a nivel de los ojos, saben que esto, los médicos, y los enfermeros, y los que están expuestos, directamente a los pacientes, son los que más problemas, tienen con el asunto, de los ojos, porque están muy cerca, de las personas, y te puedes contaminar, a través de los ojos, también, así que no solamente, que respires, o que aspires por la boca, etcétera, es que por los ojos, te podrías contaminar, así que, aquí están estas, súper mascarillas, extrañas de Divo, digo extrañas, porque se ven, es que lo veo, y lo extraño, pero yo estoy seguro, que cualquier persona, que creció en los años 80, y que conoce la banda, es más que seguro, que va a intentar, conseguir una de estas mascarillas, y va a salir a la calle, con una felicidad, increíble, sin ninguna vergüenza, como si nada, porque realmente, fue una banda, muy interesante, en esa época, había mucha, mucha, bueno, vamos a decir, yo no digo experimentación, vamos a decir que, al finales de los 70, principios de los 80, en lo que era, gran parte, de la música, electrónica, punk, pop, etcétera, eran, eran, vamos a ponerlo, eran bien teatrales, en la palabra, creaban un espectáculo, completo en el stage, y tenían una indumentaria, que era característica, para los separar, mira, ahí los tienen, ahí los tienen, a ellos, con sus cascos puestos, estas fotos, parece bastante reciente, a mí no me parece, que esta sea muy vieja, pero sí me parece, una buena representación, de lo que era ver, la banda, divo, y bueno, ellos, específicamente, un par de videos musicales, en conciertos, salieron con estos, que están viendo, puestos aquí, y así por el estilo, en los años 80, y a finales de los 70, yo vi muchas agrupaciones, que tenían un montaje, de la misma manera, que a ustedes, a los que les gusta mucho, el Rocky, se acuerdan de, de los inicios de Kiss, con lo que era la indumentaria, las botas, el fuego, el maquillaje, era el show, se creaba en el escenario, un teatro, y en este caso, se veía esa tendencia, a través de varios géneros musicales, y eso es, pues muy muy interesante, exactamente, yo sabía que se veían, un poquito mayores, en esta foto, ahí los estamos viendo, cuando estaban jóvenes, y mira, es que tienen el efecto, de la mascarilla, y lo que tienen que hacer, es ponerse, ponerse esa cosa, que tienen en el cuello, hasta arriba, a la nariz, y ya están, equipados completamente, para venir, al siglo XXI, y estar aquí, en el 2020, caminando por las calles, y sintiéndose protegidos, así que, yo creo que esta máscara, de Divo, lo que le hace falta, es el, como se llama, el turtleneck, ese color, color rojo, hasta acá arriba, y yo creo que con eso, estamos completos, para salir a la calle, lo que le falta, es el latiguito, como la canción, de Whip It, de Divo, busquen la música, les va a gustar, porque yo no sé, yo no conozco a nadie, que no encuentre, graciosa, o interesante, o medio pegajosa, en la música, bueno, esa canción, Whip It, que es la, la que estoy hablando, la música, pues, es diferente, pero nada, mascarillas, hay de todo tipo, así que, ahí están, inclusive, el propio gobierno local, acá en Puerto Rico, está haciendo una campaña, muy interesante, para que la gente, compre mascarillas, pero compre mascarillas, de las que son hechas en tela, hechas por los artesanos locales, y por personas locales, diseñadores de moda locales, que están haciendo mascarillas, yo precisamente, conozco, dos diseñadoras muy buenas, Ana Shelly y Yuriana, y conozco también, ahora se me perdió, el nombre que tenía en la cabeza, se me fue, a Tomi Hernández, claramente, Tomi Hernández, las dos están haciendo mascarillas, y las dos están enseñando, también a la gente, a cómo pueden hacer, su propia mascarilla, así que es una cosa, bien interesante, claro, es que, para tú hacer mascarillas, para tanta gente, hace falta un tropez, de costureras, y un montón de cosas, costurero, gente que trabaja esto, y yo sé que, pues, cada diseñador, tiene su grupo de personas, que los ayudan, pero no dan abasto, así que, muchas lo que hacen, es que optan también, por enseñarte, a hacer tu propia mascarilla, y poder hacer el proceso, y si buscan en YouTube, he visto un par de videos, bien interesantes, de cómo hacer mascarillas, utilizando medias, así que tú agarras, tus medias viejas, las cortas por una esquina, sí, y pues, es cuestionable, qué medias voy a romper yo, para hacer unas mascarillas, no voy a tener doble, doble tela, a menos que me invente, varias capas de medias, no sé, me invente algo, yo creo que me voy a, alzar demasiado, si hago eso, con las medias que yo tengo, que son demasiado brazas, pero bueno, el punto es que la campaña está ahí, las mascarillas están accesibles, y hay mucha gente haciéndolas, así que, nada, hay, como digo, mucha gente, muchos artesanos, que están haciéndolas, busquen que le pueda dar, el delivery más rápido, yo compré unas, que no, obviamente no son estas, high tech, que tengo aquí, pero las que tengo, tuve que esperar una semana, y media, más o menos, para poder, tenerlas conmigo, porque la demanda es muy grande, y claramente, no, no, no hay forma de conseguirla, pero una vez tienes las tuyas, y claramente, mandé hace como cinco, porque quería tener, por si acaso, y salgo a la calle, y me llevo dos, o sea, que realmente, si me le pasa algo a una, me la quito, me la llevo, o no me ha pasado todavía, pero si encuentro a alguien, que veo que necesita una, porque se le dañó la que tiene, se le rompió, no lo dejan entrar a algún lugar, pues tengo una, y se la doy, porque realmente, pues no hay otra, el gobierno, y me imagino que en todos los países, es igual, están todos muy pendientes, a que se cumplan las leyes, los negocios también, y pues realmente, hay que andar protegido, como si yo lo tuviera, no quiero que se lo pegue a nadie, y de vuelta, como si tú lo tuvieras, y no quieres que se, que se me pegue a mí, ok, bueno, yo creo que fuera de lo que son, las mascarillas locas, no tengo mucho más, que presentar, pero si tengo aquí, una nota muy interesante, sobre un teléfono, que hablamos de él, recientemente, porque un teléfono, bastante reciente, y es el asunto, de que la cámara, de el OnePlus 8, pudiera tener, en uno de sus filtros, la capacidad, de que yo pueda ver, a través de ropa, o a través de plástico, y eso, pues está demostrado, en artículo, que estoy compartiendo, utilizando, eh, un equipo de plástico, que ya estamos utilizando, aquí una cajita, de un Apple TV, y, y entonces, eh, utilizando también, tela, y lo que me parece interesante, de, del incidente, del, del, de este teléfono, es que no es la primera vez, que pasa, que una cámara, que tiene capacidad, o de night vision, o de poder ver, en otro tipo de, de sistema, no, de onda, de onda, captar otro tipo de onda, pueda lograr, mirar a través de tela, y en el caso, que yo recuerdo, y el modelo no lo tengo conmigo, pero, Sony tenía una handicap, que, tenía un setting, que cuando tú lo enganchabas, y creo que era el night mode, o uno de esos setting, que tenía especiales, tú podías ver, a través de la tela, así que, el que tiene esa cámara, y sabe que lo puede hacer, pues sabe que lo puede hacer, el que no la tiene, me puede enviar un mensaje, y puede que yo haga la búsqueda, y encuentre que cámara era, porque hace tiempo, pero hace muchos años, desde hace más de 15 años, probablemente que eso, estaba pasando, así que en mis archivos, debo tener el modelo de la cámara, y creo que obviamente, no va a estar en venta ya, pero era muy interesante, tú estás grabando, de repente una boda, estás grabando un cumpleaños, y darte cuenta, que le diste el switch de la cámara, sin querer o queriendo, y empezaste a mirar, a través de la ropa, y estabas viendo, la ropa interior de la gente, lo estabas viendo sin ropa, es una cosa, muy cómica, en este sentido, pero que un teléfono, tenga ese asunto, está, todavía más al garete, porque hay un montón de unidades, del teléfono corriendo por ahí, y por un teléfono, lo tenemos todos, en cualquier sitio, o sea que cualquier persona, que tenga este tipo de teléfono, y no he leído, toda la información completa, quiero ver, aquí tenemos la, la gente de Unboxing Therapy, que hicieron una reseña, quiero ver exactamente, que todo lo que hace esto, y cómo se puede acceder, a este setting, pero estaría, bien scary, bien importante, que hay que estar, entonces ahora mirando, quién tiene por ahí, un OnePlus 8, no vaya a ser, que tenga activado el sistema, y ande escaneando, a la gente, por ahí, para adelante y para atrás, a ver si tienen, o no tienen cosas, debajo de la camisa, o debajo de la falda, o debajo, de los pantalones, inclusive, si tú tienes, sería ver muy cómico, una mascarilla de tela, que le esté viendo la cara, a la gente, por debajo de la mascarilla, por el simple asunto, el asunto, de que no tienes este, verdad, de que tienes la forma, de mirar a través, de lo que es la tela, así que esto sería una cosa, que probablemente, en algunos lugares, mirarían los teléfonos, y te digan, tienes un OnePlus 8, no puedes entrarlo aquí, está prohibido, por las razones que sean, porque la gente, se pudiera aprovechar, ven aquí tenemos, la demostración, de lo que estábamos hablando, en este momento, y pues, se le está, tirándole la imagen, y ahí entonces, podemos ver, cuán extraño, se ven los controles, porque no se ve, en el plástico, no se ve sólido, ven el plástico, se ve a través, cuando pones el teléfono, estás mirando a través, del plástico, y aunque no lo enfoca muy bien, si estoy viendo, los componentes internos, de ese control remoto, de alguna forma, de frente, de frente se ve mucho mejor, que lo que se ve, de la parte de atrás, parece que el plástico atrás, es un poquito más fuerte, pero bueno, a lo mejor, yo puedo diagnosticar, en mi control, de videojuegos, si tengo una pieza rota, y la puedo chequear, antes de abrirlo, directamente desde ahí, si no funciona, y la podría mandar a pedir, y en el caso, de nuevo, en el caso, que más preocupa, realmente siempre va a ser, en el caso, de lo que es la ropa, quizás un canto de plástico, una caja plástica, no me cause tanto problema, y quizás lo de la ropa, si tengo unos autífonos aquí, por eso que estoy, chequeándome, si están bien ajustados, bueno, o sea que nada, eso está ahí, se está dando, miren aquí, ahí estaba el ejemplo, de la camisa, él se puso, la caja del teléfono, debajo de la camisa, y ahí se ve, la transparencia, y se ve lo que está debajo, y bueno, y quién sabe, que si esto se está usando, esta tecnología, se debe estar usando, en aeropuertos, y en todos lados, mil veces, pero el punto es que, es que la gente sin querer, lo tenga en un teléfono, y que el teléfono, lo compraste, y lo tienes por ahí, y estás caminando con él, es complicado, yo creo que Rafi, Rafi yo creo que tenía un OnePlus, y creo que era el 8, voy a preguntarle a ver, si él sabe que eso se puede hacer, y hacemos una prueba, hacemos una prueba por ahí, a ver quién, quién accede, a que lo escaneemos, y lo grabemos en vídeo, y ver qué pasa, bueno, así que nada, tengan cuidado con eso, es un detalle, que está ahí, las notas, me las pueden pedir, y les pueden enviar la información, también, pero si siguen, a las compañeras de Unboxing Therapy, lo pueden buscar también, en YouTube, y ahí van a poder encontrar, la información completa, pero hay que tener cuidado, porque la realidad, es que, pues siempre pienso, que es peligroso, que este acceso, esté por ahí, así de, así de, de fácil, o sea, que realmente, cualquier persona, pudiera acceder, a, estoy aquí, haciendo unas conexiones, ajá, para mejorar la señal, está, está complicado, que cualquier persona, pueda tener acceso, a una maquinita, de rayos X, y que esté caminando, por ahí, y que no nos demos cuenta, de que alguien, nos está grabando, o nos está tirando, fotografías, como tal, y bueno, eh, hablando, de temas interesantes, y esta semana, me toca, me toca un tema, bien grande, que se llama Star Wars, para un evento, que tengo este fin de semana, en Puerto Rico, el Puerto Rico Comic Con, y va a ser el próximo, fin de semana, y claramente, por el asunto del COVID, no va a estar, pero si, voy a estar participando, en unos paneles, virtuales, que tienen que ver, con el evento, así que el evento, se va a dar en parte, de forma virtual, y en este caso, pues voy a estar trabajando, con los criticólogos, hablando, de un tema, que tiene que ver, con Star Wars, y no le voy a decir, cuál es el tema, pero entonces, llevo, media semana, y esta semana, me toca completa, empapándome un poquito, de lo que es el tema, de Star Wars, para ponerme un poco al día, en cosas que ya, no recuerdo, porque sé que cuando, las cosas se ponen triviales, a uno se le escapan, todos los puntos, así importantes, de lo que es la, la saga, de Star Wars, y nada, en esa búsqueda, me encontré, con un robot, muy interesante, porque es un, una aspiradora, un vacuum cleaner, en inglés, que, que está, en forma, o utilizando la, qué sé yo, la estructura, de R2, D2, R2, D2, si lo quieres poner, en español, o como, lo traducía, en hace muchos años, le decían, Arturito, como si fuera, el nombre de Arturo, en diminutivo, y en este caso, pues, es como si fuera, el conocido, máquina esta, de limpiar rumba, pero en este caso, es un, es un robot, como él, que está moviéndose, a través del espacio, que tú le permitas, así que, para aquellos que sean, súper fanáticos, de Star Wars, me parece, súper interesante, y claramente, no se va a llamar, R2, D2, tiene otro nombre, en este caso, es R, digo, R9, D9, y no sé, si es que hay uno, que se llamaba así, o que simplemente, se lo inventaron, para cambiar el, el problema, de copyright, que no creo, porque es el mismo robot, o sea, que tuvieron que haber hablado, con la gente, que tiene los derechos, del uso, de este aparato, pero me parece, cool, porque no es simplemente, esta máquina, que se mueve por ahí, sino que tienes un robot, con forma, que se ve bonito, que se ve interesante, y que tiene, básicamente, creo que, pues, creo que tiene, tres, las tres, aspas abajo, son las que limpian, así que, estás logrando, limpiar unas áreas, mucho más amplias, no, esa aspiradora, que está ahí, no es exactamente, de la que yo estoy hablando, pero así pudiera quedar, la que, de la que estoy hablando, si se deja en un almacén, y no se le da mucho uso, y probablemente, como la que me presentaron ahí, tienen que haber salido, hace tiempo, porque yo estoy seguro, que alguien se tiene que haber inventado, una como esa, inclusive ahora, en el CES en Las Vegas, estuve viendo, una serie de aspiradoras, que tenían, el look de superhéroes, y no era que parecieran superhéroes, es que los colores, y algunas cosas que tienen encima, tienen que ver, con el tema de los superhéroes, y realmente eran aspiradoras, lo que vendían, ataron eso, al tema de los superhéroes, y tenías tanto, de DC Comics, como de Marvel Comics, aunque ahora me pongo a pensar, yo creo que eran todos de DC, porque lo que vi fue Batman, sí, bueno, puede ser que allá, de Marvel, pero, me acuerdo, Silvia, de la Mujer Maravilla, porque lo primero que pensé, fue en que, en que estaba medio sexista, esto de que me ponías, a la Mujer Maravilla, con un aspirador al lado, y me di cuenta que no, que es que vienen por temas, y estaba la de Superman, estaba también la de Batman, esa sí me acuerdo, y creo que la otra que había, era la de Spider-Man, por eso es que creo que, sí estaban incluidos, personajes de estas dos, publicadoras de, de juegos, pero bueno, el robot que les estoy hablando, es como el simplemente, como ver un R2 Unit, corriendo a través de tu casa, y entonces, en la parte de las patas abajo, donde hace contacto con el suelo, pues eso es lo que está haciendo, el efecto, de estar recogiendo el sucio, estar recogiendo el polvo, no sé si hace algo más, a lo mejor yo le hubiese puesto un upgrade, para que me llevara cosas de aquí para allá, le pongo una bandejita, para que se moviera, que casualmente también, en este evento que fui en Las Vegas, había un robot prototipo, que lo que hacía era, ahí está, mire, esa rumba de Batman, que yo no sé si llegó, porque dice ahí, que en el 2017 es que viene, y no he visto a nadie, que conozca, que tenga todavía uno, aquí nos están haciendo preguntitas, por ahí, estamos usando, sí, una plataforma, para poder, salir a todos lados, así que si, depende de donde nos estés viendo, Samuel, si estamos en una plataforma, que nos permite, esparcir la conectividad, y si tienes alguna, pregunta adicional, por lo que me estás, indicando lo de ReStream, me lo dices, y yo también te contesto, que en esto, pues hablamos de todo, lo que tiene que ver con, con tecnología, no solamente con noticias, ni cosas curiosas, como las que he estado trayendo, hoy, así que nada, si tienes una pregunta, Samuel, tírala ahí, y entonces, le damos para que, para que puedas este, para nada, para tener, para tener este, una respuesta, y darte la respuesta, no quiero que se quede nadie, por ahí con las ganas de, de, de conocer, mucha gente me ha preguntado, lo digo, porque mucha gente me ha preguntado, en estos días, por lo que es streaming, y por un montón de cosas, relacionadas al asunto, de poder comunicarnos, de esta manera, que lo estamos haciendo ahora, porque la gente, no puede estar ya cerca, una de otra, vas a ver que me, que me contestó, desde New Jersey, se conecta, ahora sí, muy bien, que bueno que estés conectado ahí, vi ese último mensaje, si hay otro mensaje, la producción me lo pone ahí, para yo verlo, porque, y luego, la semana que viene, siempre, siempre lo digo, y nunca, nunca, nunca lo engancho, yo tengo aquí, la aplicación, para leer, los, todo lo que se postea, a través de Rstream, así que, la semana próxima, yo me logueo, a través de la aplicación, y agarro los comentarios, y se los contesto, ahí también, pero lo que pasa, es que, no lo estoy haciendo, porque quiero buscar, la manera especial, que, que también ha estado, con nosotros antes, y creo que voy a traer, a dos personas, así que, yo espero, que se pueda dar, y uno de mis podcasts, que voy a grabar próximamente, también hay un invitado, que es un duro, en lo que es tecnología, y lo quiero traer, porque ha trabajado, en proyectos importantes, en Silicon Valley, y, y estuvo muchos años, ahí trabajando, y es, es puertorriqueño, es latino, y en este caso, pues, es uno de los que quiero, traer, para hablar de unos temas, interesantes, relacionados, a todo lo que está ocurriendo, también con esto de, de, la seguridad, en línea, la pandemia, y que, y qué productos, él está viendo, que se están creando, que, que son de importancia, para, para ayudar, a todo lo que está ocurriendo, y no ayudar a que escurra más, ayudar a, a mitigar problemas, y asuntos, que están ocurriendo, en este caso, aquí, bueno, tengo, tengo otra información, y, si acaso aparece, por ahí, la pregunta adicional, que me tenga que hacer, cualquiera de ustedes, pues, la contesto, pero, estaba viendo una información, que, no es nada nuevo, pero, si es como que, se sigue viendo preocupante, el asunto, de, por qué se siguen proponiendo, de estas cosas, y, nada, el asunto, es que, el FBI, en Estados Unidos, específicamente, y los que estamos en Puerto Rico, caemos en ese, en esa sombrilla, y, gracias, de nuevo, ahora tengo que decir, gracias a todo lo que nos están viendo, estamos poniendo, la cantidad de gente, que está online, con nosotros, en este momento, tenemos a 128 mil, personas conectadas, ahora mismo, viéndonos, desde diferentes partes del mundo, gracias, de nuevo, por estar ahí, y, y, gracias por nada, por conectarse con nosotros, por participar, y, de nuevo, les sigo exhortando, a que me pueden enviar, cualquier información, porque, no, no están viendo un programa de televisión, están viendo algo, que es un poquito más interactivo, y, aunque tengo bastantes mensajes, que me están llegando, a través de, el Facebook, que tengo aquí, corriendo, un, un Watch Party, pues, eso yo, yo los contesto aquí, pero, los que, los que ustedes tienen en la mente, no los puedo contestar, si no me los tiran, directamente, así que, qué bueno que están todos conectados, en este momento, somos mucha gente, y me alegra, un montón, que estén todos conectados ahí, a esta hora, bueno, para los que estamos en Estados Unidos, y en el caso mío, que estoy originando desde Puerto Rico, el senador de Estados Unidos, pues, votó para, y de nuevo, eso fue una votación, que todavía no entró completa, a esta, porque creo que hubo gente, que no, que no, este, no llegó a tiempo a la votación, no sé si hoy, ya ha pasado algo diferente, a lo que vi, porque esto tiene unos cuantos días, de, de estar online, pero el asunto, es que el FI, puede entrar, a los datos, de tu historial, de navegación, en tu computadora, y no necesita, de ninguna manera, tener algún papelito, de la corte, diciendo, mira, tengo una ordenanza, para entrar, a chequear tu máquina, a chequear tu historial, así que, esto es algo, que preocupa, un poco también, porque probablemente, quién sabe, si con estas leyes, y cuando se vea en detalle, pueden tener hasta acceso remoto, entrar de alguna manera, y ver lo que estoy haciendo, y no sé si eso será cierto, o no, pero conozco gente, que trabaja en esto, y me dice que esto, pues lo hacen, y que esto no necesariamente, es nada nuevo, y que se ha hecho, en otros momentos, pero el punto, es que sigue siendo complicado, porque, de nuevo, para que esto te toque, es porque tú eres sospechoso, o sea, que esto no está llegando, porque sí, ni es que van a ver, agentes, merguez, ¿verdad?, persiguiendo a toda la población, no, no hay forma, para hacer eso, ¿no?, yo creo que ni siquiera, con un sistema automático, a menos que venga, a través de, de otra tercera puerta, que puede ser, una red social, o una aplicación, que tú tengas instalada, pero sí, es fuerte, que puedan entrar, y puedan entonces, mirar lo que estabas haciendo, por las razones que sean, porque estás violando, de alguna manera, la privacidad, de la gente, y en este sentido, aunque todo lo que son, las comunicaciones digitales, tienen, verdad, sus reglas, y tienen sus, sus entidades, que gobiernan sobre ellas, de alguna manera, debe garantizarse, la privacidad de la gente, de la misma forma, que si camino por una ciudad, debemos tener, alguna garantía de privacidad, aunque esté, en un lugar público, pues igual, si estoy en mi casa, y trabajando desde mi casa, o haciendo algo, con un equipo, que es mío, propietario, pues no debería pasar, el asunto, de que cualquier persona, puede entrar, o pueda llegar, y sin buenas, ni primeras, por simple sospecha loca, poder entrar, a encontrar, o a buscar información, de la que yo puedo tener, guardada aquí, en mi sistema, o del historial, y como les digo, el historial, se puede ver, de muchas maneras, se puede ver, de forma remota, yo puedo estar en, y eso es una cosa, que no les recomiendo a la gente, pero veo, mucha gente que lo hace, entran a un centro comercial, entran a un lugar de café, y se conectan, a sus redes sociales, y se ponen a navegar, sin un proxy, o sin alguna protección, o lo que sea, yo muchas veces, lo que hago, es que ando con mi, con mi hotspot, y lo hago desde el teléfono, y mi conexión privada, es la que estoy usando, en el lugar público, porque hay mucha gente, en lugares públicos, que están simplemente, accediendo, a, el, vamos a decir así, al router, al sistema, y se están conectando, a los equipos, que tienen a su alrededor, y eso, les digo, que me consta, que ustedes lo tienen, de qué manera, me consta, que eso pasa, así que eso es una cosa, que yo entiendo, que es, de nuevo, no es porque no sea peligroso, pero el asunto, es que, puedes que estés, en el lugar equivocado, navegando, y buscando una información, y de repente, caíste, en la trampa, y te están, o viendo tu información, o agarrando datos, o, y les digo, no, no crean, que están muy seguros, porque usan una Mac, porque hay gente, que me dice, ahora que yo uso Apple, y yo estoy seguro, porque uso Apple, no, es que yo uso este tipo, de sistema, y no es que yo tengo un iPhone, porque el iPhone SE puede entrar, siempre hay una esquinita, por ahí, donde la gente puede hacer, algún tipo de trampa, y yo, no me arriesgaría, realmente, a tener problemas con eso, así que, algo bien importante, si estás en un lugar público, protégete, de conectarte, directamente, trata de usar, algún otro tipo de sistema, que te enmascare, o que haga una inscripción, completa, de lo que estás haciendo, y en este caso, pues yo les digo, que puede haber, inclusive gente, que tiene, información valiosa, en folders compartidos, dentro de su computadora, porque no sabe, que los está guardando ahí, y a veces esos folders, lo puedes acceder, desde cualquier lugar, y no necesitas ser, gran hacker, porque a veces, simplemente, con conectarte en una red, tú puedes buscar, quienes están, en la misma red tuya, que cualquier computadora, te ofrece la forma de hacerlo, y puedes mirar, si hay folders compartidos, y entrar a encontrar, y a buscar la información, que hayan dejado, ahí, así que, de nuevo les digo, protejanse un poquito, de, cuando les digo un poquito, realmente les estoy diciendo, protejanse un montón, de lo que está pasando, para que esto pueda, para que no tengan el problema, es lo importante, sobre todo, porque mucha gente, los veo, entrando a sus cuentas bancarias, haciendo transacciones, haciendo compras, en tiendas, en lugares públicos, ustedes, espere a llegar a su casa, y con éste sea, a su tienda favorita, con éste sea Amazon, chequee sus cosas de banco, miren, casi todos los bancos, lo pueden acceder, a través de un teléfono, así que, para que lo voy a hacer, en la computadora, si tengo mi propia conexión privada, y lo puedo hacer, desde mi conexión privada, así que, yo de nuevo, les digo, que eso es súper importante, que lo mantengan, en su mente, porque igual que la gente, se te toca la cara, y se contamina, con el coronavirus, llegas al lugar, prendes la computadora, te conectas, yo estoy en wifi público, y no me di cuenta, y estoy conectándome, al área de, qué sé yo, al banco, o a comprar algo, o a buscar una información, en algún lugar, donde deje datos, datos secretos, importantes, etcétera, o a tu email, porque realmente, hasta conectarte al email, una vez, un hacker tiene acceso, a tu email, va a tener acceso, a la mitad de tu vida, porque, el email es nuestra llave, para entrar a todos lugares, entrar a las redes sociales, entrar al banco, entrar a una tienda, que usemos, usamos nuestro email, porque es la manera, de autenticar, quién es el usuario, y todas las compañías, utilizan el email, como el sistema, válido, el sistema de validación, para entrar, así que pues, es importante, que se protejan de eso, ya saben, que el FBI, en los Estados Unidos, están buscando, de que no tengan, de que no tengan, ni siquiera forma, de buscar un, un papelito, en el tribunal, para entrar a tu casa, digo, para entrar a tu historial, y de esa manera, pues nada, nos siempre vamos, nos vamos a estar enfrentando, a problemas con la privacidad, así que, yo siempre le digo a todo el mundo, logueate con tu navegador, en ventanas privadas, no guardes historial, que otra cosa, les puedo decir importante, puedes utilizar una cuenta, para lograrte al navegador, si quieres tener acceso, a todos lados, pero si quieres realmente, navegar totalmente privado, ni abras cuenta, entra al navegador, entra un chat privado, eso te protege un poco, porque tampoco es que, te proteja totalmente, pero si eres Juan del Pueblo, pues son de las cosas, más fáciles, que te puedo dar, y cuando digo Juan del Pueblo, digo si eres un ciudadano, común de la vida, que no tiene mucho conocimiento, en esto, pues esas son las formas, básicas, ya hay que tener, un poquito más de conocimiento, le gusta truquear, hackear, y hacer cosas interesantes, sabe lo que tiene que hacer ya, para navegar un poquito más seguro, a través de las redes, y que su huella, no se deje por ahí, regada en el camino, sino que pueda ir borrando, como digo yo, mientras te vas moviendo, vas con la escobita por detrás, barriendo, lo que estás dejando, para que nadie se entere, por donde llegaste, y desde donde, fue que viniste, bueno, tengo aquí, un temita adicional, y lo voy a buscar, por aquí rápido, y en este caso, bueno, de las cosas que quiero, mirar, son con Facebook, específicamente, muchas veces, empiezo el programa, hablando de Facebook, hoy, lo voy a terminar, hablando de Facebook, pero, este fin de semana, estuvo, totalmente, loco, todo mi, todo mi, todo mi, vamos a decirle, todo mi wall, mi muro de Facebook, todo mi, mi newsfeed, que es como se llama, donde veo todo lo que la gente publica, tantos nombres que tienen las compañías, para nombrar su, su timeline, como lo decimos en Twitter, que es donde yo, donde yo vengo, este, y en este caso, estaba todo el mundo, cambiando su apariencia, por un muñequito, un avatar, algo como lo que ustedes, ya probablemente conocen, que son los Bitmojis, que son súper populares, en otras redes, incluyendo Snapchat, que es donde yo tengo, mi Bitmoji activado, pero en este caso, Facebook salió ya, con una opción, para crear, este tipo de, de avatar, que es una caricatura tuya, donde puedes utilizarla, como stickers, en los comentarios, los puedes utilizar en las historias, y los vas a poder utilizar, en lo que sea, porque una vez Facebook, saca esto, van a tratar de que lo uses, donde quiera, y esto de nuevo, esto no solamente, sale por chulería, esto sale para fomentar, a que la gente, participe más, en las redes sociales, invierta más tiempo, en Facebook, y se ponga a jugar, con la herramienta, estás más tiempo en Facebook, te pones a contestar, le hablas a tu gente, le comentas lo que hay nuevo, es que no se ha conectado, en una semana se conecta, porque quiere poner su muñequito, y así, de repente, se llena todo otra vez, de actividad, de movimiento, y nada, se crea esta ola de uso, que estoy seguro, que está pasando ahora, en este caso, está saliendo, en los Estados Unidos, así que si me estás viendo, de otro país, no sé si ya tienes acceso, a ver esto, pero, ya viste los personajes, ahí en la pantalla, más o menos, tú vas a construir, un personaje, que se parece, a ese tipo de personajes, hasta ahora, no he visto ninguna, de mis amistades, que se parezca, al personaje, por lo tanto, y no he hecho el mío todavía, lo voy a hacer, probablemente esta noche, yo quiero saber, si tienes suficientes herramientas, realmente, para que te parezcas, la verdad, hay personajes, que estás creando, porque por lo menos, en lo que son los Bitmojis, no es que sea igual a mí, pero, la manera en que yo construí, el mío, el que lo ve, sabe que soy yo, y en este caso, no he visto, una sola persona, con la excepción, de una amiga mía, que es que usa, unas gafas coloradas, rojas, y por el marco rojo, pues, ya obviamente, sé que es ella, pero, por fuera de eso, pues, veo que la gente, no se parece, al personaje, así que, no sé cuáles son, las herramientas que tiene, voy a averiguar, porque realmente, he tenido un montón de trabajo, y no me he podido sentar, a jugar con él todavía, pero quiero verificar, realmente, cómo se puede mirar esto, y lo vas a poder hacer, a través de la propia aplicación móvil, así que, lo que tienes que hacer, es ir a los settings, de la aplicación, y ahí vas a encontrar, la forma de hacerlo, porque realmente, pues, vas a ver una opción, ahí, que te va a explicar, cómo lograrlo, déjame ver si la tengo acá, porque, estoy usando ahora, otra versión de, el browser, si vas a ir a tus settings, y vas a ver por ahí, una opción para, para activar, ese, o será que a mí, no me lo han dado todavía, yo estoy en Estados Unidos, supone que yo lo vea, bueno, pero la gran mayoría, de mis amistades, lo veo, yo lo vi en otro de mis, de mis equipos móviles, así que esta noche, es que me voy a poner, a jugar con él, pero el punto es, que lo vas a poder encontrar, en el propio menú de Facebook, así que, ahí va a estar activado, para que tú puedas crear, tu propio avatar, y no sé, y te pongas a jugar con él, pero nuevamente, me parece, me parece importante, que yo pueda encontrar, la manera de crear uno, que se parezca a mí, porque entonces, cuál es el, el hecho de tener un personaje, pequeño, animado, lo que sea, y que realmente, yo no, yo no, este, yo no tenga manera, de, de poder, hacer uno, que se parezca a mí, ahí estamos viendo en pantalla, aquí los ventajos, que tenemos producción, pero, el punto es que, yo no sé realmente, si, si, de los modelos, que aparece ahí, y de la forma, que yo puedo truquear, puedo conseguir realmente, construir uno, porque como les dije, ninguna de las personas, que yo conozco, que han hecho uno, he visto que se parece a ellos, lo que puedo pensar, o lo que me puedo imaginar, es que a lo mejor, esas personas, se miran al espejo, y se ven diferentes, y crearon uno, según ellos, mira, hay uno, ahí hay uno que se parece a mí, porque tiene el pelo como yo, que es el problema más grande, que yo tengo, cuando hago este tipo de, 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 de Bitmoji, es que ese que dice Medium, ahí al ladito, arriba, en la línea de, de personaje, es así, yo creo que yo puedo usar ese, porque mira, el pelo lo tengo, más o menos como lo tiene él, así que, y este es un recorte pandemia, esto lo, me lo hice yo, no es que yo tenga mucho, pero como quiera, pero esto agarré yo una máquina, y le tiré por encima, ahí como yo pude, así que, bueno, yo no, yo no, deja ver, este, este que estamos viendo, si esto es una de las páginas web, si yo pensaba que tenía, a, como se llama, al productor allá, haciéndose uno para él, pero ya veo que no, ya veo que no, déjame, me estaban tirando una pregunta, por aquí, déjame chequear un momentito, porque lo veo, no veo raro, ok, déjame tirar una contestación aquí, pero nada, me parece que, de nuevo, la gente que yo conozco, que hizo lo suyo, no sé, ellos como que, a lo mejor, se, se miran al espejo, como les dije, se ven diferentes, no se parecen, yo voy a preguntarles, por qué, por qué hiciste, por qué hiciste, el personaje de esa manera, y a lo mejor, una vez lo hice, o lo hice con Bitmojis, me puse a crear personajes, de algunas personas, que yo conozco, que crearon uno, que no se parece mucho, así que yo busqué, las características, y logré hacer unos, que se vean mejor, y le hice screenshots, y se los envié, nunca los usaron, porque yo sé, que pues yo lo hago, por molestar a la gente, que es un poco vanidosa, así que, yo lo que hice fue, que mira, esta se parece más a ti, que el que tú usas, y bueno, no, no, no les cayó bien, es que yo les corrigiera, su Bitmoji, así que, hay que ver, realmente, qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que va a pasar ahora, porque realmente, en este, mira, ahí ya, viste, están haciendo uno, que se parece a mí, ves ese, pero hay que ponerle ahora el pelo, blanco, porque tengo gris arriba, y tengo blanco a los lados, pero yo, debe haber, debe haber una forma de hacer la pinturita, y que salga el efecto, pero por lo menos veo, que voy a poder hacer uno que se parece, y entonces, ahí sí, le voy a decir a todo el mundo, para aquellos que están creando, estos personajes, que no se parecen a ellos, sigan tratando, que hay forma de que se parezca a ti, en este caso, estos avatars, pues déjenme ver, si tienen algún nombre propio, porque no estoy seguro, si le pusieron nombre, porque claramente, sabemos lo que son Bitmojis, porque tienen su nombre, pero en este caso, lo que estoy viendo, es que no veo, en la información, un nombre, para, para esto, fuera de que Facebook, le llame Facebook Avatars, y simplemente, se quede, se queda ahí, si alguno de ustedes, lo ha visto, tiene información, me quiere tirar ahí, algo en el chat, o en los comentarios, pues zumba, que de ahí, entonces, yo puedo mirar, y puedo verificar, que es la que hay, bueno, nuevamente, esta semana, para aquellos que me están siguiendo, en las redes, ya vieron que sacamos un, saqué un nuevo episodio, de mi podcast, pásame el micrófono, el podcast, pásame el micrófono, hablamos mucho, de temas relacionados, a redes sociales, y a plataformas en línea, pero siempre entrevistamos gente, que tiene que ver con esto, ya sea influencers, un youtuber, etcétera, o músicos, he entrevistado a músicos también, y en esta semana, entrevisté a un grupo de personas, que son súper expertos, en todo lo que tiene que ver, con comercio electrónico, y lo tuve que hacer, porque vi tanta cosa loca, en las redes, tanta desinformación, tantas personas queriendo, vender sus servicios online, claro, se dan cuenta, de que no pueden salir a la calle, y esta es la manera de hacerlo, pero vi tanta gente, que no sabe lo que está hablando, de lo que es crear una tienda, online, creando talleres, creando conferencias, cobrando por servicios, que tú vas y miras, y lo que han hecho, es una triste tienda, con cuatro camisetas, y ya me estás dando un curso, de cómo yo hacer una tienda, sin pensar bien, lo que estás haciendo, y gente dando, de lo que no tienes, para educarse, pues realmente hice el podcast, con una compañía local, acá en Puerto Rico, pero local e internacional, porque tiene un montón de clientes, fuera de Puerto Rico, y utilizan la plataforma Shopify, por un montón de cosas, importantes que tiene, yo llevo también, yo también trabajo en estas cosas, y llevo ya como cinco años, cotizando proyectos con Shopify, y tengo tres de ellos, corriendo en línea, en este momento, y lo quise hacer, y de nuevo, yo no me voy a tirar, como que yo soy, que sé, yo me traje a una gente, que su 24-7 de su vida, gira en torno a esto, entonces, así tenemos una conversación, con más información, con lo último, que se habla, y lo bueno, que tuvimos muchas preguntas, de la gente que estaba conectada, sobre todas las formas, que podemos trabajar un producto, como solamente vender algo, que yo pueda fabricar, o crear, ustedes pueden vender servicios, pueden vender consultoría, pueden vender productos, que no tienen que ser tangibles, y en el que no hay que enviar, por correo a ningún lugar, así que, es un bien importante, que estén claros, y yo creo que en este podcast, cubrí la base, pero la base con profundidad, así que contestamos, unas preguntas bien importantes, desde cómo yo cobro, cómo hago una transacción, con un banco, cómo conecto, mi cuenta de banco, con el sistema en línea, cómo puedo aprovechar, y hacer un marketing, porque si tu tienda, no la conoce nadie, nadie va a encontrar la gente, ni por nada, ni por casualidad, va a aparecer, tienes que como quieras, invertir un poco de dinero, en que a través de las redes sociales, tu tienda se dé a conocer, y cómo puedes crear, inclusive grupos en Facebook, para levantar comunidad, y cuando levantas una comunidad, vas a levantar potenciales clientes, utilizando la información, que tú le des a ellos, entonces, como les digo, hablamos de todo, lo que hace falta realmente, así que, si no lo han visto, aquellos que me siguen, seguramente ya lo vieron, está en Facebook, en este momento, bajo Pásame el Micrófono, hay uno de los videos ahí, tengo la segunda parte, que la voy a subir pronto, y va a estar en formato de audio, probablemente mañana, durante el día, así que ya mañana, durante el día, va a estar, como quiera, pueden buscar Pásame el Micrófono, en Facebook, lo pueden buscar también, PásameelMicrófono.com, pueden buscar también, en Instagram, estoy en Pásame el Micrófono, y por Twitter, pueden buscar, Pásame el Mic, y en Twitter, creo que tengo las dos partes del video, que pueden verlo completo, en Twitter, porque tuvimos una, un percance digital, aquí, la compañía mía, de servicio de comunicaciones, interrumpe varias veces al día, y se nos interrumpió, hoy, hoy XLevel, acá, ha funcionado fantástico, así que, cruzo los dedos, que me duré, dos minutos más, en lo que cierro el programa, pero, en otros momentos, me ha tirado, para afuera del programa, así que, estoy por hacer unos arreglos, y hacer unos cambios, a ver si, si le doy un upgrade, o cambio de compañía, que sea un poquito más estable, y que entienda la necesidad, de la gente como yo, que hace comunicación, y que, es verdad, y no, iba a decir, escribe, pero, que crea, realmente, mucha información, en video, que se distribuye, a través de las redes, así que, pueden encontrarlo, a través de Pásame el Micrófono, en Twitter, Pásame el Mic, y Pásame el Micrófono.com, y en mi website, también, JamesLin.com, hay un chat, que dice, creo que dice, Pásame el Micrófono, el chat, o dice podcast, creo que dice, Pásame el Micrófono, le das ahí, y los últimos episodios, son los que tengo, colocados ahí, bueno, hoy, sí que había mucha gente conectada, me alegro un montón, que hayan estado con nosotros, y digo conectados, porque, aunque estén sintonizando, por radio, o que estén sintonizando, por televisión, conectados, funciona más bonito, porque así abarca, todo lo que es, la gente que está por las redes sociales, y que están con nosotros, durante toda esta hora, de información, y cosas curiosas, de tecnología, que se llama, Geeky Talks, aquí por X Level, así que quiero darles, las gracias a todos, por haberse conectado, y de esta manera, voy cerrando el programa, nosotros, nosotros somos los que abrimos, la semana, en X Level, y próximamente, estén pendientes, porque por aquí, por esta plataforma, estarán corriendo, toda la publicidad, de todos los programas, que tenemos, durante la semana, y también, pues saben, que tenemos películas, así que, estén pendientes, a las películas, y a los conciertos, pero sobre todo, a los programas, que son en vivo, como este, donde tenemos, muchísima información, nuestra, donde tenemos entrevistas, súper interesantes, y esta semana, que pasó, no me perdí, a nuestros compañeros, de Jukebox, ni tampoco, me perdí, el programa del viernes, donde traen, un montón de información, y entrevistas espectaculares, con gente del mundo, de la música, gente importante, alrededor del mundo, así que, los invito, a que se queden, ahí conectados, con nosotros, y que, si están a través, de alguna de nuestras plataformas, pueden brincar, directamente, a X Level, en internet, para que puedan, seguir disfrutando, de toda la música, que tenemos, durante el día, así que, cuando cerramos, los programas en vivo, la música continúa, la información continúa, las cápsulas informativas, siguen, así que, se pueden conectar, a través de nuestra plataforma, a través de la aplicación móvil, y simplemente, nos dejan ahí conectados, y siguen trabajando, y haciendo, lo que normalmente, están haciendo ahora, durante su día, bueno, los dejo aquí, cerramos entonces, y nos vemos, la próxima semana, en Geeky Talks, a través de X Level. ¡Suscríbete al canal!